El ilustre diputado, señor Jordi Cañas. Jordi Cañas, diputado en el Parlamento Catalán por Ciutadans, hizo ayer una intervención en el hemiciclo de la ciudad Condal que pone de relieve que el bar de esta institución debe ir viento en popa. Aquí os dejamos con sus mejores momentos. Diputados, diputadas, dicho el primer sí, el sí a los presupuestos viene el segundo sí, el sí a la ley de medidas, de acompañamiento. Yo escucho con muchísima atención esta retórica del bla, 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 eh, del bla, 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 los presupuestos que anclan eso. Total, para prorrogar unos presupuestos, ¿qué más da? Supongo que eso ha sido inconstitucional incluso en el caso... Aquesta será la ley de acompañamiento. Desastre, 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 tres veces desastre. Su socio era... Tiene que poner un retrovisor aquí en el... Yalibech, Yalibech. Gracias. No, pero yo a usted no.